Cinco días después, Carranza, montado en su caballo, partió desde Tlanepantla, encabezando un ejército de casi 30.000 hombres. Atravesó la ciudad en medio de miles de capitalinos que aplaudían y gritaban, con una mezcla de asombro, alegría y miedo, y se instaló en el Palacio Nacional. A su lado se encontraban los generales victoriosos Álvaro Obregón, Pablo González y otros tantos. Pero no estaba Francisco Villa, a quien se le atribuía gran parte de la victoria constitucionalista gracias a la batalla que dio en Zacatecas, y mucho menos Emiliano Zapata, quien había combatido sin cuartel al ejército federal. No había duda, la revolución estaba dividida, y ya no era un secreto para nadie que Carranza mandó cortar el abastecimiento de carbón a los trenes de la división del norte para que Villa no llegara a la ciudad. Carranza pensaba que su triunfo militar debía ser el fin de la revolución y que el paso siguiente era la elaboración de leyes que resolvieran los viejos y graves problemas del país. Sin embargo, ya era tarde para tratar de poner freno a las explosiones revolucionarias que habían tomado sus propios rumbos. Es cierto que intentó negociar con Villa y también con Zapata, pero lo hizo con sus propios modos y reglas. Que ni el Centauro del Norte ni el Caudillo del Sur, como ya se les llamaba a Villa y a Zapata respectivamente, estaban dispuestos a aceptar. Así que la guerra continuó entre los constitucionalistas y los villistas, y entre los constitucionalistas y los zapatistas. Unidos por un tiempo bajo el gobierno creado en la Convención de Aguascalientes, Zapata y Villa llegaron a la Ciudad de México, mientras Carranza salía de ella para establecer su gobierno en Veracruz. Las cosas estaban muy confusas en ese momento, pues en realidad había dos gobiernos de revolucionarios y nadie sabía bien a bien cuál era el bueno. Así que mientras la guerra lo decidía, los capitalinos aclamaron la entrada de cada una de las facciones revolucionarias, esperando la noticia de quién se sentaría en la silla del Palacio Nacional. Villa lo hizo por unos minutos, riendo con Zapata, que ocupaba la silla de al lado. No pensaba quedarse. Días antes, cuando se reunió en Xochimilco con Zapata, lo había dejado claro. Yo no necesito cargos públicos porque no los sé lidiar. Llegó el año de 1915 y con él la fase más violenta y difícil de la revolución. Los alimentos escaseaban en todo el país, aumentaban las epidemias, el dinero no valía nada pues cada facción revolucionaria emitía sus propios billetes, que dejaban de servir en el momento que uno u otro grupo tomaba una plaza. Y los enfrentamientos entre los grandes ejércitos dejaban miles de muertos. En la zona del Bajío, Obregón se enfrentó a Villa en espectaculares y violentas batallas. Obregón perdió el brazo en una de ellas, pero Villa, al final, perdió la guerra. Mientras tanto, los zapatistas fueron poco a poco acorralados por las tropas que, al mando de Pablo González, quemaron pueblos, destruyeron cultivos y persiguieron campesinos que alternaban, según el temporal, el fusil con el arano. Frente al panorama de destrucción que ofrecía la guerra, Carranza se afanaba por construir un nuevo orden legal. Sabía muy bien que la base, el cuerpo que movía a la revolución, eran los campesinos y su justa demanda de tierra y mejores condiciones de vida. Así que emitió, desde Veracruz, el 6 de enero de 1915, una ley agraria que prescribía la devolución de las tierras a las comunidades y reconocía el derecho de todos los campesinos a poseer un pedazo de tierra. Lo siguiente fue convocar un congreso constituyente, lo que significaba que los diputados se reunieran para escribir una nueva constitución. Durante dos meses, los diputados, instalados en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, estuvieron discutiendo sobre cómo debían ser las nuevas leyes para llevar a cabo un verdadero cambio revolucionario en la vida del país. Finalmente, el 5 de febrero de 1917 fue aprobada la nueva constitución, que incluía muchas de las principales demandas que habían impulsado a los movimientos revolucionarios de los últimos años. Era en verdad un documento muy avanzado y moderno para la época que aún hoy, con todas las reformas que se le han hecho, sigue vigente en nuestro país. Ese mismo año, en mayo, Venustiano Carranza se convirtió en presidente constitucional. Nadie más que él deseaba que la revolución llegara a su fin, pero la realidad es que el país no había encontrado la paz. Pillistas y zapatistas continuaron sus respectivas luchas en el norte y en el sur. Surgieron nuevos levantamientos, tanto de antiguos porfiristas, que querían el regreso a los tiempos de don Porfirio, como de viejos revolucionarios a quienes no les acabó de convencer el gobierno de Carranza. En 1920, un nuevo movimiento armado, organizado por los antiguos generales sonorenses que habían acompañado a Carranza en el triunfo constitucionalista, se organizó en su contra, obligándolo a huir hacia Veracruz. La noticia que recorrió el país ese sábado, 22 de mayo de 1920, no dejaba lugar a dudas. Eran todavía tiempos de revolución y las diferencias se resolvían a balazos. El señor Carranza ha muerto. Fue asesinado por el general exfederal Rodolfo Herrero. El hecho ocurrió a la una de la mañana del jueves en Tlaxcalantongo. La historia es de todos. Bicentenario de la independencia nacional. Centenario de la Revolución Mexicana. Gobierno Federal.